Las torrenciales lluvias caídas las últimas horas en la provincia de los ríos deja como resultado el maíz bajo el agua. Ahí pueden ver en las imágenes este cultivo de maíz que casi el 50% está dentro del agua. Estos cultivos de maíz allí suelen caerle muchas enfermedades, hongos y esta planta puede morir. Hay una gran extensión de este cultivo, lo cual las lluvias caídas las últimas horas dejan como consecuencia pérdidas en estos cultivos de maíz acá en este lugar del país. Como ustedes pueden observar, el maíz que está en loma está muy bonito, pero aquello que está en la parte baja, allí tendrá que el hombre buscar alternativa porque estos cultivos se irán deteriorando y se perderán en su totalidad. Allí lo puede ver en las imágenes, pues la siembra de maíz con problemas por la cantidad de lluvia que ha caído las últimas horas en el litoral ecuatoriano. Allí lo puede observar, pues unas tomas impresionantes para que usted pueda analizar este tema. Día a día, juntos en el agro, siempre al lado del agricultor.